Los leones del escogido pudieron romper un empate en la parte baja del inning 12 para dejar en el terreno a los girantes del Cibao y vencerlos dos vueltas por una. El héroe del partido fue Jimmy Paredes quien reconectó el sencillo remolca de la carrera anotada en las piernas de Rafael Bautista que había entrado como corredor emergente en sustitución del receptor Rocky Gale. La primera carrera de los rojos llegó gracias al bate de Joey Ricard impulsando a Jorge Polanco en la baja de la octava. Con la victoria los leones continúan la tercera posición del estánding con marca de 19 y 18 a tres juegos y medio de los tigres del Liceo. David Hernández, Pío Deportes. ¡Gracias por ver el video!